Vaquillaje a granel Era rosa y espina y se llamaba no sé Nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca dispuse de su tiempo y su piel Era un mocoso y tan solo le miré De pozo en pozo y era un pajarillo De blancas alas de balcón en balcón De plaza en plaza vendedora de amor Ofrecedora para el mejor apóstol De su tonada Y un saludo a la gente del Monte Oscuro Cinco inviernos pasaron Y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina era joven infiel Y aún tenía la rosa de su piel Vi más grande la espina y sonreí al pasar De los mirones bajo de aquel farol Noche tras noche veinte veces se la llevaron presa Y cantó su canción G 150 Y también se la llevaron presa Ya era un pajarillo De blancas alas de balcón en balcón De plaza en plaza vendedora de amor Ofrecedora para el mejor apóstol De su tonada Se le arrugó la piel Y el maquillaje suficiente no fue Para tamparle la huella que dejó El sexto invierno se le acabó el color Ya está el aliento y de las ocho a las diez Solo en la esquina se quedó aquel farol Y aquella esquina, la rosa no se yo ¿Dónde se iría si amaba? No sé Y sonreía y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postón De su tonada En un carretón viejito ¿Dónde venía por ti, no? Traía un cajón de madera Con el cuerpo de su niño Venía dispuesto a matar Quien detenga su camino En una casa muy rica De la hacienda a la rosita Puritino tocó la puerta Le respondieron una horita Para aparecer después Una mujer muy bonita La mujer se sorprendió A ver al carretonero Aquí no damos ni monas No queremos por dioseros Paremos que se retire Y no vuelva limosnero Que pronto se te olvidó Que fui tu esposo primero No quejaste por otro hombre Que tiene mucho dinero Aquí muerto traigo a tu hijo Le dijo el carretonero Música Saco una pista a la escuadra De morral que ella traía Música Antes de morir a mi hijo Me jure te encontraría Solamente que no supo Que después te mataría Música Le disparó seis balazos Al pecho de la señora Tu amante tiene dinero Para que te entierre ahora Y a mi hijo traes su cajón Solo faltas tu traidora Música A mi que me eche el palmote Hablo con mucha tristeza Al abrazar eso de su hijo Se aferraba con firmeza Después levantó su brazo Se disparó en la cabeza Música Música Le gustan mucho los carimpeos Y por supuesto también los rodeo Te gustan mucho los caribeos Y por supuesto también los rodeo Con las peligrosas Garipelleras Y la chiqui baby Garipelleras Y las peligrosas Garipelleras Garipelleras de corazón Son muy a negrés y muy bonitas Siempre les gusta metirlas Son muy a negrés y muy bonitas Siempre les gusta metirlas Son las mujeres Garipelleras Las coquetas Garipelleras Estan todas ellas Garipelleras Garipelleras de corazón Música Siempre bailando, son muy activas, de los jinetes son muy amigas Siempre bailando, son muy activas, de los jinetes son muy amigas Son las peligrosas, caripelleras, y las chiqui baby, caripelleras Y las uñas yosas, caripelleras, caripelleras de corazón Piden mapangos, piden corridos, para hacer lugar a todos sus amigos Piden mapangos, piden corridos, para hacer lugar a todos sus amigos Son las mojiteras, caripelleras, y las coquetas, caripelleras Y son todas ellas, caripelleras, caripelleras de corazón Siempre se miran por donde quieran, no pueden faltar, las caripelleras Siempre se miran por donde quieran, no pueden faltar, las caripelleras son las peligrosas Caripelleras, y las chiqui baby, caripelleras, y las caprichosas Caripelleras, caripelleras de corazón Son las mojiteras, caripelleras, y las coquetas, caripelleras Y son todas ellas, caripelleras, caripelleras de corazón Son las mojiteras, caripelleras de corazón Con una polquita para la gente por aquí en la pista Que le gusta bailar al ritmo de polca Solo se veamos de esta manera Contrabandistas avanzando, les llama